Buenos días, mi nombre es Catiusca Delgado de la sección SP02 del grupo número 5. Les voy a hablar sobre la propiedad en el derecho civil. La propiedad se define legalmente con el derecho que tiene una persona sobre el bien, que le permite usarlo, disfrutarlo, disponer de él. De acuerdo con la ley, este derecho se encuentra regulado en los códigos civiles de cada país y se fundamenta en los principios y justicia y equidad. Es fundamental dirigir propiedad y posesión. Como propiedad se refiere a un derecho legal reconocido sobre el bien, el propietario tiene derecho pleno sobre el bien, que incluyen el uso, disfrute y disposición del mismo. Como posesión, es el hecho físico de tener el bien bajo control. Una persona puede poseer bien sin ser un propietario. Por ejemplo, un inquilino, la posesión puede ser legítima, como en caso de un propietario, o ilegítima, como en caso de un usurpador. Hablamos de adquisición de la propiedad. Se refiere a los hechos, se refiere a los distintos modos de una persona. La persona puede obtener derechos sobre un bien. Por la ocupación, es el acto de apoderarse de un bien que no tiene dueño, con la intención de hacerlo propietario de él. Por tradición, es el modo de adquirir la propiedad mediante la entrega del bien, por parte del anterior propietario al nuevo, con la intención de transferir la propiedad. Por sucesión, es adquirir la propiedad a través de la herencia, es decir, cuando una persona fallece y sus bienes son transferidos a sus herederos. Como contrato, es la adquisición de la propiedad mediante un acuerdo en parte de una persona. Transfiere sus derechos de propiedad a otro, a cambio de un precio o contraprestación. Gracias. Saludos, profesor Marlon. Soy Mayra Aranguren. Continúo con la exposición. Como ya hemos visto, la propiedad es un derecho que legalmente tiene una persona sobre un bien que le permite disfrutarlo y disponer de él de acuerdo a la ley. La propiedad se clasifica en diversos tipos según varios criterios. Propiedad pública y privada. La propiedad pública son bienes que pertenecen al Estado o a entidades públicas y están destinados al uso general de la población. Ejemplo, calles, parques, entidades gubernamentales. La propiedad pública está sujeta a ciertas regulaciones específicas para garantizar su uso adecuado. Por otro lado, tenemos la propiedad privada, que son bienes que pertenecen a individuos e entidades privadas. Los propietarios tienen derechos plenos sobre estos bienes y pueden usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos conforme a la ley. La propiedad privada es un pilar fundamental en el sistema económico y social de un país. Tenemos la propiedad individual y colectiva, cuando decimos que la propiedad individual son bienes que pertenecen a una sola persona o entidad. Esta forma de propiedad permite a los propietarios ejercer todos los derechos sobre los bienes sin necesidad de consultar a otros. Y por otro lado, tenemos la propiedad colectiva, que son bienes que pertenecen a un grupo o comunidades o una comunidad como cooperativas o asociaciones. En este caso, los derechos sobre el bien o la propiedad se comparten entre los miembros del grupo, lo que puede requerir decisiones colectivas sobre su uso y disposición. La propiedad está regulada por diversas normativas, siendo el Código Civil uno de los principales instrumentos legales. Los derechos del propietario son fundamentales para el ejercicio pleno de la propiedad. Existen derechos que pueden clasificarse en tres categorías principales. Existen derechos de uso y disfrute, derechos de disposición y derechos de exclusión. Por la parte del derecho de uso y disfrute, tenemos que el propietario tiene el derecho de usar su bien de la manera que considere adecuada, siempre dentro del marco legal. Esto incluye la posibilidad de habitar una vivienda, utilizar un terreno para cultivo o disfrute de un bien. Mueble, por ejemplo, en el artículo 548 del Código Civil venezolano expone que el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarlas de cualquier poseedor o tentador, salvo las excepciones establecidas por la ley. También incluye el derecho a obtener beneficios económicos del bien, como alquilar una propiedad o vender productos derivados de un terreno, por ejemplo. Por su parte, el derecho de disposición, este derecho permite al propietario transferir su bien a otra persona. Puede hacerlo mediante venta, donación, gerencia o cualquier otro acto jurídico. El propietario tiene la libertad de decidir cómo y cuándo disponer de su propiedad, aunque debe cumplir con las formalidades legales establecidas para cada tipo de transferencia. Por último, tenemos el derecho de exclusión. El propietario tiene el derecho de excluir a otro del uso y disfrute de su bien. Esto significa que puede impedir que otra persona acceda a su propiedad sin su consentimiento. Este derecho es fundamental para proteger la propiedad privada y garantizar que el propietario pueda disfrutar plenamente de su bien, sin interferencias externas. La propiedad se encuentra regulada por diversas normas que varían según el país, pero generalmente se encuentran reguladas por el Código Civil y algunas leyes específicas. Por su parte, el Código Civil, la mayoría de los países cuentan con un Código Civil, ¿verdad?, que establece las bases del derecho de propiedad. Por ejemplo, en el Código Civil venezolano, en el título segundo, en su totalidad, habla acerca de la propiedad. En el artículo 545 especifica que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Muy buenas tardes, mi nombre es María Telles, estudiante de la carrera de Derecho primer año. Pertenezco al equipo número 5, el tema es la propiedad. Les voy a comentar un poco sobre los límites y restricciones de la propiedad. En nuestra legislación venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 115, establece que se garantiza el derecho a la propiedad. Es decir, que toda persona tiene derecho al uso, pose, disfrute y disposición de sus bienes. Sin embargo, la propiedad estará sometida a contribuciones y restricciones y obligaciones que establezca la ley. Dentro de estas limitaciones y restricciones de la propiedad, nos encontramos con las limitaciones legales. Dentro de estas limitaciones legales, nos encontramos con las normativas urbanísticas. Estas normativas urbanísticas son leyes de zonificación que establecen cuál será el uso o el uso que estará permitido para ciertas y determinadas áreas, como lo son el área residencial, el área comercial y el área industrial. Este tipo de construcciones pueden estar limitadas por la densidad, el diseño y la altura de dichas construcciones. También nos encontramos con las leyes ambientales que son leyes que fueron diseñadas para lo que es la protección del medio ambiente. Es decir, evitar las construcciones en zonas protegidas, zonas en las cuales no están permitidas ciertas o las construcciones. También nos encontramos con el fin de resguardar y proteger nuestro medio ambiente. También tenemos lo que son los derechos de terceros, que dentro de nosotros nos encontramos con lo que es la servidumbre, que son ciertos derechos que tienen las personas como a pasar por dentro de una propiedad ajena, como es el derecho de paso. También nos encontramos con los usufructos, que son derechos reales o derechos que tienen a alguna persona disfrutar de lo que es la propiedad ajena, obviamente manteniéndose el dueño original de dicha propiedad. También nos encontramos con las obligaciones fiscales, como son los impuestos, aquellos tipos de impuestos que deben cancelarse por las propiedades, o por aquellas propiedades como es el derecho del frente y otros impuestos municipales. También tenemos lo que son las contribuciones por servicio público, como es un ejemplo del alumbrado público, las contribuciones para lo que es el alumbrado público, entre otros. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Aura González, estudiante de primer año de Derechos de la sección SP02. Pertenezco al grupo número 5, donde corresponde el tema de la propiedad. Ya para este momento, mis compañeros realizaron un pequeño bosquejo con relación al concepto de propiedad, las normativas de la propiedad, nos hablaron acerca de la protección de la propiedad, entre otros puntos importantes, como también de los límites y restricciones. Mi compañera anteriormente nos habla acerca de este punto, tratando las limitaciones legales, las limitaciones ambientales, los derechos a terceros y las obligaciones fiscales. Para darle continuidad a este punto, les voy a hablar acerca de las regulaciones contractuales, que esto nos habla acerca de algunas cláusulas estipuladas en el documento, donde el propietario o el arrendado debe cumplir a cabalidad. Cabe destacar que también nos habla acerca de las limitaciones de interés público, y aquí tocamos el tema de la parte de la expropiación, cuando el Estado realiza la expropiación de una entidad privada para hacer dominio del mismo, para construcciones, infraestructuras, entre otros. También nos habla de las limitaciones, como lo son las normas de convivencia, que esto no es más que el reglamento de condominio que existe en algunas partes, como lo son en los edificios, en los conjuntos residenciales, donde la persona debe de cumplir estas reglas. También nos habla acerca de las limitaciones por causas naturales, que esto no es más que la parte ambiental, donde el propietario debe limitarse a realizar algunas correcciones, algunas construcciones, entre otros, ya que en esta parte puede existir inundaciones, deslizamientos, terremotos, entre otros. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ciudad Alejandro González Landaeta, del primer año de Derecho a la Unidad Semipresidencial, y hoy les voy a tener una exposición del Derecho Civil sobre la protección de la propiedad. La protección de la propiedad es fundamental para el derecho de los propietarios, y sobre cómo se puede establecer su seguridad y estabilidad económica. Entre esos tipos de protecciones se encuentra la protección legal, que está complementada por el derecho y registro de propiedad. El derecho de propiedad se encarga de poder establecer y proteger los derechos de las propiedades para que así los propietarios puedan usar, disfrutar y disponer de sus bienes. También está el registro, que se encarga de documentar los derechos para así poder evitar problemas y disputas legales. El segundo tipo de protección es el judicial, la cual está complementada por las acciones legales y las medidas cautelares. Las acciones legales se llevan a cabo a través de las recurrencias tribunales para así poder resolver disputas, defender sus derechos y recibir compensación por daños. Y las medidas cautelares es cuando, en caso de amenaza a la propiedad, se llevan a cabo efectos judiciales para así poder evitar daños e interferencias. También está la protección administrativa, que está complementada por las normativas urbanísticas y las licencias y los permisos. Las normativas urbanísticas es cuando las autoridades locales se encargan del uso del suelo y la construcción para así poder beneficiar el derecho y la protección de la comunidad. También está la licencia de permiso, en la cual el propietario, para llevar a cabo ciertas actividades, debe obtener sus derechos para cumplir sus normas y regulaciones. También está la protección física, la cual está complementada por la seguridad privada y el sistema de seguridad y vigilancia. La seguridad privada es cuando el propietario decide contratar un servicio de seguridad para así poder evitar robos y vandalismo a sus bienes. También está el sistema de seguridad y vigilancia, que está conformado por las cámaras de seguridad y las alarmas, que se encargan de poder evitar robos, crímenes y así dar evidencia en casos de incidentes. También está la protección financiera, que está complementada por el seguro y la planificación patrimonial. El seguro se encarga de poder evitar daños causados, ya sea por robo, pérdidas o desastres naturales. También está la planificación patrimonial, que son estrategias legales que se encargan de proteger a los familiares y transmitirles sus bienes patrimoniales a futuras generaciones. También está la protección comunitaria, que está complementada por la asociación de propietarios y también por la participación ciudadana. La asociación de propietarios es cuando se llevan a cabo ciertas normas y reglas para proteger las propiedades que se establecen en ciertas comunidades y también la participación ciudadana cuando los ciudadanos desean formar parte de procesos comunitarios que ayudan a mejorar e influir en las decisiones que se toman según las propiedades y los entornos locales. La protección internacional es cuando los países llegan a un acuerdo para así proteger los derechos de propiedad de la persona extranjera con un propósito de inversión y comercio. Hoy en día, en el contexto actual de la propiedad, se enfrenta a los desafíos como la globalización, como el aumento de los bienes y servicios, que hace más complicada su regulación. Y también la urbanización, que también ha aumentado el número de ciudadanos, complicando así también el uso del sur en la construcción. Y la tercera y última es la nueva forma de propiedad como la intelectual y la digital, en la cual tenemos que conseguir ciertas normas para así poder proteger nuestros derechos digitales. Muchas gracias.